En otro evento sin precedentes, la Municipalidad Distrital del Tambo y el colectivo Andar Music llevaron a cabo el primer festival de Hip Hop en Huancayo, el pasado fin de semana en las instalaciones del Parque Cáceres en el Distrito del Tambo. Tengo que compartir experiencias, locuras en el viaje, conociendo paisajes, conociendo más de mi sierra, de mi costa, también de la selva, igual sigo haciendo Hip Hop, encima de esta tarima sale la rima, si avecina, quizá la vecina, desde acá, desde el Parque Cáceres, no tenemos poderes, tenemos arte, música para compartirte y darte. Una gran cantidad de jóvenes y señoritas se dieron cita para participar o simplemente para espectar la grandiosa pelea de gallos que protagonizaron los jóvenes con la presencia de jurados en la capital, entre ellos el conocido humano. Como se sabe, el Hip Hop es un movimiento cultural compuesto por un amplio conglomerado de formas artísticas originarias, dentro de una subcultura, entre jóvenes afroamericanos, hispanos y latinoamericanos, lo mismo que se caracteriza por cuatro elementos, los cuales representan las diferentes manifestaciones de la cultura, el RAF, que viene a ser oral, recital o cantar, el TURTA VALS, o DJing auditiva o musical, el BREAKDOWN, es el físico baile, y el GRAFITI, que es el visual, la pintura. Los métodos de ejecución al momento de expresarse se asocian fácilmente con la pobreza y la violencia, pero estos jóvenes también ofrecen rebelarse en contra de las desigualdades y penurias que supuestamente sienten ellos que se les vulnera. Los jóvenes compitieron limpiamente y luego se hicieron acreedores a diferentes premios en efectivos, también ropa, audífonos, entre otros. Pero sobre todo, lo que más resaltó fue su brillante participación en cuanto a que brindaron un gran espectáculo para la población que se dio cita. Porque, porque el humano permitió en televisión, nos puede abrir la cabeza y hay mucha ambición, mucha gente que piensa en divertir y diversión, familias con violencia, gobiernos con corrupción. Porque, porque el humano permitió hoy en el Sahuahuasca, hay quibicuyaytayachá, en el Sahuahuasca, hay quibicuyaytayachá, en el Sahuahuasca, hay quibicuyaytayachá.